Y continuamos conversando con Melissa Trat, ella es periodista corresponsal San Juanina, estuvo en Palestina, en Cisjordania, y nos cuenta en primera persona cómo es trabajar allí, cómo es vivir además en dicho lugar. Bueno, te había preguntado, si tenías miedo, ¿dónde te hospedabas? ¿En un hotel, en una casa de familia? ¿Qué comías a la noche? ¿Cómo era tu día a día? Estaba en un departamento, pero bueno, he estado bastante tiempo, así que obviamente uno construye relaciones con la gente, aprendes dónde se come el mejor falafel. Hospitalaria la gente como siempre, ¿no? La gente del mundo árabe, yo al menos, yo he viajado bastante como corresponsal, he estado en más de 45 países trabajando. Sinceramente, yo no conozco gente más hospitalaria que la gente de Medio Oriente. Y es muy loco contrastar una región que parece no poder vivir en paz, que por tanto tiempo ha sufrido tantas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, individualmente, uno comparte con gente que si tiene dos panes, va a poner los dos panes en la mesa, ¿no? Y me parece, bueno, y eso se nota hasta en la forma de comer, ¿no? Cuando uno tiene el mese, cuando todos sopamos en el mismo plato de hummus. Me parece que hasta desde la comida, ¿no? Hay una cultura muy de compartir. Y te digo una cosa, yo cada vez que, bueno, para trabajar y demás, cruzaba desde Cisjordania a Jerusalén, o iba desde Cisjordania a Israel, pues me iba en transporte público, se me subía con la gente. Subirme al transporte público era siempre conocer la historia de vida de la persona que tenía al lado en 10 minutos, digamos. Ese nivel de apertura, de contarte, de mostrarte fotos, de contarte incluso historias trágicas en dos segundos, ¿no? De crear esa confianza y esa, no sé, esa humanidad compartida, ¿no? Todo Palestino, o todas esas personas que vos hablabas, esas historias que te cuentan, que a nosotros los periodistas, cada persona que hablás siempre hay algo para contar o para saber. No es que somos chusma, pero sí somos de que queremos saber. ¿Todos tienen algún familiar que perdieron por producto de la guerra? ¿O casi todos? Yo creo que, digamos, si es que no perdieron a alguien por la guerra, a todos, obviamente el conflicto les toca de alguna manera, a todos, todos tienen un abuelo que se tuvo que ir de su pueblo. Incluso he visto muchas veces, hay gente que trata de visitar esos pueblos de donde echaron a sus abuelos. Y, por ejemplo, todavía hay muchos restos de cactus. Hay pueblos árabes que fueron desplazados, algunos tienen restos de casas. Tuve justo la oportunidad de ir antes de que pasara todo esto, estuve en Lifta, por ejemplo, que era uno de los pueblos que fue desplazado en la guerra del 48. Y todavía hay restos de casas. Eso es increíble. Incluso hay restos de una pileta que había como en esa zona. En otros pueblos desplazados no quedan restos de casas, pero me contaron unos chicos que entrevisté, que son palestinos, que viajan con el padre a visitar pueblos árabes que fueron desplazados. Una locura. Que no hay nada. Que no hay nada a veces. Se llama This is Palestine, por si los quieren seguir en redes sociales. Tienen videos mostrando lugares donde hubo un pueblo árabe. Y en muchos de esos pueblos, cuando no hay restos de casas, lo que te da a veces el pie, porque son difíciles de encontrar. Imagínate si no hay nada. Como la nada, sí. Claro. Pero una de las cosas que ellos usan para darse cuenta de dónde había uno de esos pueblos son los cactus. Porque dicen que la gente antes, para separar las casas, en vez de construir una pared, ponían como hileras de cactus. Y esos cactus sobrevieron. Claro. Entonces, he conocido historias de gente que por ahí va al pueblo de donde fueron desplazados sus padres o sus abuelos y se llevan un pedacito de cactus y lo plantan en su casa. Como un recuerdo de dónde vivían. Mel, me imagino si dijiste que estuviste siete meses, te tocó vivir el bendito mes de Ramadán, un mes muy especial para los musulmanes. Que también hay quienes no profesan el Islam, católicos, pero digo, la mayoría son musulmanes. ¿Cómo es estar en Ramadán en un mes tan importante para nosotros? Sí. No, me parece que es súper mágico ver un ritual que tanta gente respeta y practica. En mi caso, no soy musulmana, pero eso no ha impedido. Estaba ahí y eso no ha impedido que me inviten a mí a romper el ayuno, digamos. Y me parece algo hermoso. Aparte, te soy sincera, a mí me parece algo... Digamos, todas las religiones tienen sus rituales, ¿no? Pero lo que yo he visto muchas veces en el Islam y cuando he entrevistado gente, es que la gente... O sea, ayuna y ayuno en serio. Sí, sí, claro, claro. Nosotros venimos de un país muy católico y uno dice, bueno, el Viernes Santo, ¿viste? Y como un poquito de carne y no pasa nada. No podemos comer ni beber desde el alba hasta el ocaso. Exacto. Eso se respeta rajatabla. A mí siempre me llamó la atención esa disciplina para cumplir esas reglas. Y lo lindo que se genera cuando se rompe el ayuno, ¿no? Esa cosa de sentarse todos a la mesa. Nada, me pareció muy hermosa. Y aparte, la ciudad se ilumina. Vive más de noche que de día, claro. Sí, bueno, a mí me encanta eso, digamos. La ciudad se ve muy hermosa. Y se vive una cosa espiritual. Creo yo que más allá de la cuestión de, digamos, de la comida o del ritual tan específico, me parece que una de las cosas interesantes que he visto en el Ramadán es esta situación donde la gente realmente se siente impulsada de decir, bueno, si siempre tenemos que ser buena gente, digamos, pero el mes del Ramadán es un mes en el que es importante tener en cuenta las necesidades del otro. Sí, es una escuela para todo el año. Exacto. No está más conectado en ese mes. Nos pasa. Y sabés que hay una cosa que me ha parecido a mí muy interesante del mundo árabe en general. He pasado mucho tiempo en Palestina, pero he recorrido un poco más. Yo te decía, soy descendiente de libaneses, así que por supuesto también. ¿Tuviste en Líbano? Sí, mucho antes y antes de la explosión, lamentablemente, pero he recorrido otros países árabes. Y realmente una de las cosas que yo veía ahora en Palestina, por ejemplo, es que a pesar de la falta de recursos, obviamente no tienen acceso al resto de los mercados, quizá como otros países, si bien en los supermercados no es que falta chocolate, como decías vos, pero vos imaginate la población palestina, la mayoría de los productos en sus supermercados son productos israelíes. Imaginate vivir bajo ocupación y tener que comprar lo que produce quien te ocupa. Pero más allá de eso... ¿Y el precio difiere mucho de Israel a comprarlo en Palestina? Israel es un poco más caro, porque básicamente Israel tiene ciudades que son muy caras. Ah, y es más caro. Sí, pero al mismo tiempo te diría que Ramallah y Palestina es caro. O sea, yo siempre pensé que iba a ser un poco más barato. No, es muy caro, solo que bueno, Israel es muy caro. Entonces eso trasciende un poco. Pero lo que te quería contar es que a mí me sorprendió un poco que estando en Palestina todo este tiempo, yo no veía mucha pobreza, digamos. Y me parecía interesante esa comparación, porque obviamente uno viene de Latinoamérica con todos los problemas que hay cada tanto. No veía tanto esa pobreza. A vos te imaginabas otra cosa, ibas a llegar y te vas a estar pidiendo cada dos cuadras. Y el estereotipo que uno tiene, obviamente, de un lugar que vive bajo tantas necesidades. Y uno se imagina eso. Y además te quiero decir una cosa. Yo cuando comparto mucho en mis redes sociales, en mi Instagram sobre todo, cosas del día a día. Es lo más lindo. Es lo más lindo. Y la gente lo primero que me comentaba es no me imaginaba que Palestina se veía así. Como diciendo, es mucho más lindo y mucho más de lo que nos imaginamos. Pero en la cuestión de la pobreza, yo me lo planteé como una cosa que me quedó ahí subterránea. Es decir, ¿por qué yo tenía este estereotipo y cuando vine acá no era tan así? Y lo que me dijeron mucho es que, claro, los lazos de la comunidad que hay en estos países árabes, y yo creo que muy influenciado también por la religión y la cultura, hace que siempre hayan, de alguna manera, redes que te sostienen. O sea, incluso las personas que por ahí no tienen acceso, ¿viste?, a un trabajo o están pasando una circunstancia compleja o demás, en general hay una red familiar que te sostiene. Y eso me pareció muy interesante en un mundo que cada vez se corre más al individualismo, ¿no? Que cada vez se corre más a vivir vos solo en tu departamento con tus cosas. Si te conectás ya todo es como virtual, ni siquiera... Si no tenés contacto visual ni físico con otra persona, es todo a través de aplicaciones. Exacto. ¿Se usan aplicaciones, por ejemplo, ya? Sí, sí, re. Incluso podía usar una aplicación para pedir cosas del supermercado. ¿Ves? Esta pregunta te hago también, me imagino, al que está mirando, porque hay mucha desinformación, mucho desconocimiento y no tenemos tantos periodistas que, como digo siempre yo, que nosotros no vemos, sino que observamos, que no es lo mismo. Entonces digo, vos lo estás contando de una manera, como una argentina, pero además también observando y viviendo en el lugar. Sí. Porque yo te pregunto esto porque la verdad desconozco, yo estuve en muchos de los países ahora, pero bueno, lamentablemente no tuve la oportunidad todavía de estar allí. Entonces, claro, vivís, no es que estamos tan aislados. Exacto. De hecho, es la razón por la que yo estaba ahí. Porque he ido a programas donde me decían como, ¿por qué estabas ahí? O sea, ¿qué hacías 7 meses antes? Sí, ¿por qué elegiste irte a Qatar? Claro. Estuve cubriendo el Mundial, Iván, ¿cómo vos? Sí, me sabía que estuviste en el Mundial, pero digo, Qatar, por decirte, Guarabia Saudita, sí, 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 lugares. Sí, justo en un lugar de conflicto, que en algún momento puede pasar algo. Exacto. A mí me pasó que yo, bueno, yo estudié comunicación social en la Universidad Nacional de San Juan. Me recibí y mi sueño era visitar el país de mis ancestros. Quería llegar al Líbano. Al Líbano. Entonces, cuando me recibí, hice un viaje a Medio Oriente por distintos países árabes. Y llegué a Palestina y Israel. Yo había estudiado el conflicto y me interesaba, siempre me interesó. Pero llegar fue ver que la dimensión de las cosas era muy distinta a lo que yo había estudiado. Es muy distinto estudiar no sé cuáles son las reglas que dejaron los acuerdos de Oslo, ¿viste? Que estar ahí, pasar por un checkpoint, ver cómo los militares israelíes tratan a una señora tratando de cruzar con una bolsa de naranjas. ¿Cómo la tratan? Pésimo. Hay una cuestión de humillación, de intimidar a la población. Tremenda, tremenda. Y como te digo, no en situaciones que pueden ser peligrosas, que ameritan, que viste el ejército israelí, esté atento, porque por supuesto que las hay también. Pero te estoy diciendo, una señora con su hijab, pasando con su bolsita de supermercado. ¿Respetan cruce en el hijab o...? Y lo que pasa es que ellos no se meten... En la parte religiosa. Claro, no, y aparte no se meten... Ellos están en el checkpoint, digamos, pero no influyen necesariamente en la cultura y cómo vive la gente. O sea, influyen en términos de hay una ocupación y eso un poco cercena los derechos que la gente tiene, pero eso no implica que se metan en esa cuestión más... Más religiosa. Más religiosa. Sí, sí, sí. Y bueno, eso a mí me impactó un montón, ¿viste? O sea, lo viste vos en primera persona. Lo vi en primera persona cuando llegué hace ocho años a esta región y me quedé reimpactada con todo lo que vi. Yo sentía como periodista, ¿viste? Esa cosa de decir, acá hay una historia y hay una historia que no se está contando. ¿Y por qué crees que no se cuenta? ¿O por qué crees que todos los periodistas están de un lado o van a... están del lado de Israel? No que están a favor, no estoy diciendo del lado, quiero decir que están in situ en Israel y no dicen, bueno, voy a ir a Cisjordania, voy a ir a la Franja de Gaza a meterme para mostrar como corresponsal. ¿Por qué crees que no sucede esto? Yo creo que hay por lo menos dos cosas. La primera más profunda, si querés, es obviamente los lobbies de ciertos grupos, estructuras de poder que quieren instalar una sola versión de los hechos sobre este conflicto cuando obviamente es mucho más complejo porque tampoco, viste, se quiere instalar esta cosa como si fuera un blanco-negro, river-boca, digamos, y no es así. Además, me parece de una irresponsabilidad absoluta cuando hay gente sufriendo este conflicto, viviendo diariamente, que nosotros lo tornemos en esta otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay estructuras de poder que obviamente les conviene el status quo de un sistema que, digamos, de una ocupación en ese territorio y por supuesto quieren sostener eso y quieren sostener la narrativa que hay alrededor de eso sin dar lugar para nada al sufrimiento del pueblo palestino, digamos, que es tan legítimo como el sufrimiento del pueblo judío, tan legítimo como el sufrimiento del pueblo en Israel. Eso por un lado y después lo otro más de manera logística, si querés, Israel viene bombardeando Gaza y ya ha asesinado periodistas en Gaza. ¿Vas a volver, Mel? Mi idea, bueno, sí puedo, no sé, la verdad que yo hasta ahora había sido muy cuidadosa también con las cosas que pudiste. Pero ahora que vos volviste, ¿te querías volver o cómo era tu situación? Es re complejo porque la verdad que yo tenía que salir, como te decía, se me acababa la visa. Claro, se te acababa la visa y no tenías que salir. Tenía que salir, obviamente no iba a infringir las normas, pero al mismo tiempo la cosa se estaba poniendo complicada y bueno, yo no tengo una estructura de seguridad, digamos, que me ampare. Y además me parece justamente muy injusto que se nos reclama a los periodistas como bueno, si te vas porque te vas, si te quedás porque te quedás, pero yo digo, al fin y al cabo, no habían acá periodistas antes de que esto pasara cuando había un conflicto en curso, una ocupación en curso, gente viviendo en una situación tremenda desde hace mucho tiempo, nadie cubría eso. Y por lo tanto, mi rol, yo no soy corresponsal de guerra, pero me considero sí corresponsal de zonas de conflicto y me parece que los conflictos trascienden esos momentos de mucha violencia como el que estamos viviendo ahora que ojalá pueda terminarse pronto, cuando lleguemos, ojalá, a un cese al fuego, cuando eso se tranquilice un poco, habrá que volverse a hacer otras preguntas con respecto a cómo se puede lograr la paz para que ambos pueblos vivan de manera segura y es, me parece, un poco también incluso la posición de la Argentina, esta postura histórica de el pueblo palestino tiene derecho a crear su Estado e Israel tiene derecho a vivir seguro bajo los límites previos a 1967 que es lo que le exige el derecho internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!